Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Tenemos que dedicar nuestra realidad en la participación de nosotros, los candidatos. Porque de ninguna manera podríamos tratar de reconocer que esto que se convierte en reunión siendo un precedente no útil para la causa de sindicato mexicano de Electricistas. Tenemos que decir así, no podemos ajustar nuestra realidad. Y sin embargo, tenemos que ir también, por el respeto de los que están aquí asistiendo con las señoras y sus compañeros, incluyendo los de la resistencia, tenemos que dar un informe de lo que ha ocurrido en estos últimos días con respecto al conflicto que hemos disfrutado hace ya casi cinco años. Y empezaremos diciendo que, como recordatorio, el próximo lunes, seis, empieza el evento de supervivencia para los jubilados de sindicatos mexicanos de Electricistas, que logramos hacerlo con la aplicación plena del contrato colectivo de trabajo. Ya los compañeros 996, que recién se mencionaron de manera vitalicia, pasaron su supervivencia los días pasados, y lamentablemente, de esos 996, 240 de ellos no han pasado su supervivencia. Me parece que no se ha valorado, no se ha atilatado, que es la supervivencia. Hago un llamado a los compañeros 240 que no han pasado su supervivencia, que no me nos crecen este evento, en tanto que este evento de supervivencia garantiza la continuidad del pago de sus quincenas. No hacerlo así, las quincenas se van a frenar el pago y van a tener que ir a pasar una supervivencia extemporánea. Entonces hay que tener cuidado, independientemente del que pueda hablar por poderse o dispermancias, ahí está el pago y hay que cumplir con lo que nos señala. Lo conveniente sería que no dejasen de retrasar la supervivencia en ningún sentido. Ahora bien, a los que les obligamos con el contrato con el tiempo de trabajo pleno, es a partir del 96 y ya hacia el 31 de octubre. En dos sedes, una en la antigua subcursal locales, que se ubica en Garzal, Clarca, en 1924, esquina de Italia, Polonia, San Francisco, delegación Clarca, en un horario de 9 a 15 horas. Y la otra en la sede de lo que era la subcursal doctores, de Luis y Cuerza, que se ubica en el doctor Ramírez y el doctor Andrade, también de las 9 de la mañana a las 15 horas. Y para los compañeros, lo mismo con el corredorio, acordémonos que el justificado logró que también de manera simultánea se pase la supervivencia en las decisiones. Y es así como los compañeros de las decisiones empezarán, de acuerdo al candidato que aquí ya hemos leído de manera insistente, puedan presentar su supervivencia a partir del día 15 de octubre, que es la supervivencia, en distintas emisiones hermanas y en la sección de cura al siglo. Es muy necesario evaluar el proceso. Ahora bien, ayer mismo, hubo aquí una plenaria de la Comisión de Trabajo de la Comisión de Sindicato, de la Comisión de Trabajo de la Comisión de Sindicato. Y de todo lo que se informó y a la vez se destruyó, lo dejo decir que hoy mismo debe salir la circular convocatoria para celebrar de acuerdo al artículo 19.1 de los estatutos la asamblea presupuestal anual. Esa circular convocatoria debe ser publicada y repartida con 15 días de anticipación anexándole el presupuesto que considera la Comisión de Sindicato y ayer con la Comisión de Trabajo para que en esta asamblea se discute el presupuesto desde los números que se hubieran los nuevos estatutos nuevos ingresos y ingresos y las inversiones que debiesen hacer hacerse en este año de presupuesto que participa del 1 de diciembre y hasta el fin de la Comisión de Trabajo 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 y como dice el contrato de la Comisión de Trabajo un presupuesto está bien analizado con formularizado y comparativo adelante de dos no se olviden de mis pasajitos tras hablar entonces se efectuará ya 15 de octubre a salida presupuestal 15 de octubre a las 17 horas adelante ¿qué ves? estamos en un conflicto desde hace 5 años y parece ser se deslumbra se botea allá en el horizonte y ahora la posible disfunción al conflicto pero ¿cómo vamos a poder desembocar al conflicto? ¿cómo vamos a poder llegar a un encuentro? en México hay un país convulsionado compañeras y compañeras se pensó que por la con el regreso y como entre comillas de nuevo Fri alguien y ciertamente pensó que se iba a abatir la violencia en México fue un sueño o una autofía es una quimera hoy vemos constantemente en los diarios la manera y cómo se ha agarrado cómo ha sido más y más y más cada vez más enquistado la violencia en el país y ahí están las pruebas la playa Chihuahua Tamaulipas y Guerrero eh Tijuana los abispones un equipo de fútbol agredito muero de tuper y un chamaco de 15 años futbolista vamos a hacer un equipo con Bolsonaro y luego para acabar el poder dentro de los neoliberales por privatizar la educación y la muestra está con de las señores de la directora de IPN de los dios IPN para facultar derechos a través de la aplicación del reglamento ahora ya no les van a llamar estudiantes con el servicio de reglamento ahora van a ser usuarios los estudiantes van a ser usuarios del Instituto Politécnico Nacional que van a mandar de sus ideas que van a hacer pero además tampoco van a dar títulos que van a dar reconocimiento de que son jerémicos para que para que los restan en un salario de que conoce cuando estén contratados si es que hay impuesto en México las cuotas que tienen que pagar la privatización de la educación y ahí están los jóvenes manifestándose y nosotros con ellos ayer aquí estuvieron algunos de ellos nuestros compañeros estuvieron aquí haciendo uso de la palabra César Iglesias de la Esca Zacateco Montserrat Germán y Ana Luisa Ana Laura García de Esca Zacateco diciéndonos qué es lo que pasa en el poli qué es lo que pretende la señora Bustamante como es y valorada por el gobierno para quitar de tal la profesionalización de los estudios de sus compañeros y estudiantes eso es básicamente quitar la profesionalización para tratarlos como cualquier trabajador que no tuviera preparación académica y eso es una brutalidad de tal suerte compañeros y compañeras que las causas del pueblo las causas de los estudiantes las causas de los campesinos de los indígenas son también nuestras causas no podemos seccionarnos no podemos ni debemos ser distintos a la clase propietaria del país no podemos estar en indiferencia no podemos olvidarnos que eso que está pasando es una adhesión al pueblo y pueblo somos nosotros y por tanto tendremos que renovar nuestras energías porque aparte de todo este escenario dificilísimo grave está el secretario de Hacienda diciendo que no que no es cierto que hay recención económica que no es cierto que está frenada la economía pues que no entiende este esculto esculto secretario de Hacienda que lo dice en México lo dice la Secretaría de Economía lo dice el Banco Mundial lo dice el Fondo Monetario Internacional y alguien dice no no es cierto bueno pues este güey perdón por el desamundo es un tipo que quiere meter a fuerza la idea que estamos en México y la realidad es que hay una gran precariedad en el país una gran precariedad en el país y un disparo de los productos básicos de alimentación eso es la realidad y tenemos al Presidente de la República aburriendo a la ONU y diciendo que los dirigentes internacionales incluyendo México deben de velar con respecto a los derechos humanos eso es tener bueno así me dice como Candil de la calle y los unidades en casa permanentemente a diario en México se implementan los derechos humanos como es cierto asesinados secuestros detenciones y no solamente por el crimen organizado por el ejército ahí están ya depositados otros tipos de ejército por haber sacado a la sociedad ahí están ya los ejemplos de la Policía Federal y las actuaciones de las policías estatales y municipales ahora ya ojo hay que tener un suplado con grupos paramilitares que sirven de represión para apagar las protestas del pueblo de México que ya están cansados de soportar tantas agresiones compañeras y en ese escenario tan difícil y tan grave es como el sindicato está llevando y continuará llevando el proceso de negociación con gobernación para recuperar el empleo de más de que se viesen ciertos compañeros que están en la resistencia debemos decir como se dijo ayer en la Comisión de Trabajo que se ha entregado por parte del grupo Félix que es el que está en posibilidades invertir para recuperar el parque de generación que teníamos en fuerza empezando por Mecacha Fierma Alameda etc la Corvo Gasta Jorge Lume y en Cerro 19 subestaciones de generación distribuida debemos entonces decir que se entregó a la dirección ahora la tiene para su análisis el cuerpo jurídico del sindicato para que veamos cuáles son las implicaciones jurídicas que tiene esta carta de intención porque ya lo sé como el secretario general ayer va a efectuarse una reunión de equipo jurídico con los abogados de gobernación los abogados de la Secretaría de Previsión Social los abogados de la Secretaría de Energía y los abogados del sindicato mexicano de medicistas para que se tenga la valoración del impacto jurídico una vez que sea así una vez que sea si esa carta de intención entonces analizaremos en el pleno se convocará a una plenaria de la Comisión de Trabajo y de ahí discutida con la Comisión de Trabajo y fijada la posición de la dirección bajemos a convocar a una sanidad general que es el máximo órgano soberano de decisión en el sindicato de los diputados de los medicistas para que se acuerde lo que corresponda en función de nuestros derechos y en función de la recuperación del empleo compañeras y compañeros así las cosas también tenemos que decir que con respecto a lo que puede ser la construcción de la planta fotovoltaica que obedece a generar con la energía nuclear en Durango el grupo Sonevix ya entregó un proyecto ejecutivo al sindicato que están realizando el sindicato y también la gobernación con la petición del grupo Sonevix para que se vea en donde se va a construir la planta fotovoltaica para que ese terreno no esté que no sea aquí o que no tenga problemas de precios etcétera y se pueda trabajar con trabajadores del sindicato mexicano y algunos claro que sí compañeros y algunos de nosotros algunos quizás puede ver o con indiferencia o con molestia que vayamos a instalar esas plantas fotovoltaica bueno somos excelentes cientificistas excelentes cientificistas pero yo creo que no todos tenemos en mente la tecnología de una planta fotovoltaica ¿verdad? bueno pues tenemos que aprender esa técnica y tendremos que instalarla porque no nos vamos a cerrar como ocurrió en 1972 y 73 con otras condiciones claro cuando se planteó que fue el sindicato mexicano de cientistas a trabajar a Monterrey a Guadalajara de la Cusa Puebla para estar aquí y proyectar nuestra mano de obra nuestra capacidad le dimos malo a esa propuesta y hoy estamos encerrados solamente en la zona que tenía que tiene la Cusa Puebla y quien dijo que todavía no está liquidada la Cusa Puebla entonces se plantea pues construir esa planta fotovoltaica que sería en capacidad la más grande del mundo en México ya hay una planta fotovoltaica instalada en el Estado de Abastalí dices así las cosas compañeros y compañeros tenemos entonces que decir que está señalado para el día 15 de octubre probablemente la firma del convenio con Gobernación y el Rufo Sonerix para que podamos ir a Durango a trabajar con su y lograr la firma de un contrato colectivo de trabajo con aquellos compañeros que se deben en Durango para mantener o operar etcétera etcétera la planta fotovoltaica con un contrato colectivo de trabajo de hecho entonces compañeros y compañeros que pasamos a otro reloj que tiene que ver con lo que está pendiente por parte de nuestros compañeros que pueden estar propensos a que puedan también pensionarse vitalizamente ya el sindicato tiene una valoración tiene una cuantificación sobre aquellas compañeras y compañeros que podrían pensionarse perdón que podrían pensionarse para aquellos compañeros que tienen 60 o más años de edad o 20 o más años de servicios que se puedan pensionar también nuestros compañeros que tienen en su haber 22 años y 6 meses de servicios y para aquellos compañeras y compañeros que prestaron sus servicios al sindicato y que también han sido trabajadores de la CINFUERZA poderles tomar en cuenta esos dos dos años de la antigüedad para que se puedan terminar en esa misma tesis se encuentran los compañeros que están en riesgo de trabajo en enfermedad profesional y en salud de calma en desmedia tiene la cuantificación ya por la nación que se dio al SAI para que se cuantifique y aunque en desmedia que se dio la cuantificación por supuesto que el SAI está a su manera buscando la cuantificación para solicitar los recursos para las posibles pensiones y el otro ángulo de esto aparte de lo que ya cité que no se han ido a pasar su prevencia de 240 compañeros de 6 pensionados también ya están cuantificándose para los compañeros de 996 el 50% de su compensación por el que me hará de dejar un cheque para que sea pagada esa compensación por el que me hará de manera indexada como está señalada en el momento que me va a sacar a uno de ustedes igualmente están haciéndose las cuestiones sobre la recuperación de la ecoteca para poder liberar las estructuras solamente que el sindicato la dirección del sindicato no quiere caer en el error de que recibir sin convenio esas recuperaciones de la ecoteca porque pueden jugarlos como se jugó con los liquidados y con los dos liquidados que les prometieron ¿no? que no les iba que les iba a aportar el pago de la deuda del programa habitacional y hoy hay una demanda de esa importancia que puedan pagar entonces se quiere lograr un acuerdo ante la Junta Federal de Inclusivación de Arbitraje para poder liberar las hipotecas y consecuentemente las escrituras compañeros y compañeras y desarrollar como mantener la vigencia de derechos de todos sus compañeros los derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social Otro aspecto de mi poder ante la Comisión de Trabajo y hoy mismo es que el sindicato tiene la necesidad de ampliar su demanda que hizo en función de que nos digan a qué votos obedecen los votos de previsión social señalados en la cláusula 64 con los de reservas para jubilaciones cláusula 98 fracción quinta programa habitacional y la cláusula 100 12 seguros unitario ¿para qué? para que se haga el estudio de la cláusula de a qué corresponde cuánto es el mérito que nos lleve el gobierno en función de nuestras equilibraciones no para que nos vayamos a liquidar no para la sociedad de la universidad uno primero es para sostener la prescripción de los dos años que tabucan en un el temprano del año que entra y la otra para una vez en el proceso de la universidad es decirle esto es lo que corresponde al sindicato de quitarlo que exista circunción de los derechos de los trabajadores de resistencia y de los derechos de los trabajadores unidos al sindicato de quitarlo de la universidad pero a veces no me pongo triste más bien me preocupo yo creo que todos nosotros porque de esos 15.600 compañeros que están en la resistencia solamente ha tenido el 70% a llenar su formato para poder hacer un estudio actual me parece que no hay consecuencia estamos mediando lo que queremos y nuestras obligaciones nuestros derechos también ayer en la condición de trabajo se determinó que se manda así que a la información no podemos esperar más en la negociación y entonces todos que no hay firmado su formato llenado su formato tendrán que irse no con los datos actualizados sino con los datos que tiene el sindicato para que los despachos de actuarios fueran mostrarnos el modo y poder representar poco a pesar de la demanda del sindicato de quitarla y otra cuestión que tenemos que se dijo aquí en una comisión de trabajo de jubilados de jubilados se dijo aquí en reuniones informativas se dijo en una comisión de trabajo general del sindicato nuestros mismos compañeros algunos le dieron vuelo a una noticia de que las autoridades habían dado la razón al equipo que ya se usaron de aquí el 11 de agosto de 1994 y las autoridades le habían dado la razón y lo declaraban secretario general del sindicato y entonces hubo una gran inquietud aquí en el sindicato pero ese tipo no se necesita lo mañoso no se necesita lo tramposo como un obrero presentó la rapero por supuesto con gusto presentó una penotaria que testificaba que si fue el evento secretario general se le dio el juez y el juez declaró le dio la razón sin embargo el sindicato el secretario general no lo se daba con los manos cruzadas pero el secretario general y asistió al juzgado que corresponde el que le dio la razón al llamarles y demostró las copias certificadas de la toma de notas que le dieron al sindicato mexicano y medicistas con Martín esparza como secretario general esta es la copia certificada de la toma de nota que nos dieron el año pasado en las elecciones en que se jugó la secretaria general y certificadamente y da como hecho que Martín esparza el mismo juez que se había dado la razón a el tal Sánchez revocó su propio acuerdo y vega sin efecto el acuerdo anterior y por tanto reconoce con estas copias certificadas que el sindicato mexicano y medicinas tiene personalidad jurídica de la división del sindicato y del secretario general Martín esparza pero crees que hizo este tipo el sindicato mexicano de medicistas demandó ante las autoridades de sus lados 72 que Jorge Sánchez en controver de concorde Gutiérrez Vera se habían apropiado un precio que se llama las margaritas de 40 hectáreas 20 fueron para Jorge Gutiérrez 20 para Sánchez y a ese demanda se le tiene que sumar la situación irregular en la que se encuentran las casas de López de Quizapar y los condominios y que hay una sentencia firme ¿cómo? el juez había dado la razón se presentó en el juzgado y dijo bueno ya estoy vengo a existirme de la humana Cotacorque Sánchez él es el más Jorge Sánchez existimos en la humana Cotacorque Sánchez compañeros con el cero del sindicato eso pinta de una manera la corrupta mentalidad de este inmunismo bueno entonces decimos seguimos teniendo al sindicato hay una dirección sindical que dirige con 12 marines plazas flores y vamos con buen camino solamente que el buen camino compañeros no puede estar ahí permanente tenemos que desenfocar tenemos que llegar a que nuestros compañeros recuperen su empleo por eso decimos entonces que la resistencia y los unidades y la dirección del sindicato somos uno somos uno solo somos todos todos somos el sindicato de que estamos todos estamos aquí porque nadie nos va a poder vencer si mantenemos irrespebrajable nuestra unidad si mantenemos incórumbre la historia de 100 años del sindicato si los mantenemos las damas y los valores los hombres y los ancianos los mantenemos firme porque el sindicato de mexicanos de mexicanos tiene que persistir quizás así lo creo otros 100 años más compañeras y compañeros que el día sindicato mexicano mantente alerta a nuestra transmisión vamos a ver Gracias.